Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo veremos la solución al problema del tirón de cable de las gafas VR, Lenovo Explorer de Windows Mixer Reality, también veremos alguna recomendación y todas las mejoras que se pueden realizar para mejorar su comodidad, calidad y también su foe. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y los links para poder comprar los productos necesarios. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Antes de empezar, me gustaría recomendar el uso de pilas recargables, ya que estos mandos gastan mucha pila. Os dejo los enlaces de compra de las pilas y el cargador que yo utilizo en la descripción del vídeo. Respecto al cargador, he de decir que está muy bien. En el propio cargador en su pantalla se ve cómo va de cargada cada pila por separado y permite cargar hasta 10 pilas de este tipo a la vez. Una cosa más que me gustaría añadir como recomendación de mejora de estas gafas sería comprar un alargador de 2 o 3 metros de cable USB 3.0 y HDMI 2.0 para poder tener más distancia de movimiento posible con estas gafas. Comenzamos con la solución del problema del tirón del cable. Aquí podemos ver que las gafas cuentan con un sistema que las permiten levantar la parte delantera para poder ver sin necesidad de quitarnos las gafas. En el caso de estas gafas hay un problema fácil de solucionar respecto a esta función y al cable ya que cuando levantamos las gafas el cable puede llevarse un tirón y con el tiempo se termina rompiendo y las gafas dejan de funcionar. Esto es algo que ya le ha pasado a mucha gente y aquí os dejo con la solución. Levantamos las gafas y le damos el cable necesario para que cuando las bajemos o subamos no puedan dar tirón al cable. Una vez tengamos así el cable podemos dejar pillado el cable con una o dos bridas para que el cable se quede fijo y nunca pueda dar ningún tirón. Con esta solución tan simple ya estaría solucionado el problema. También hay gente que pone la brida de forma más simple como en esta imagen, pillando solo el cable y así también evita esos tirones. Como podéis ver he dejado el cable unido al de audio y así queda más recogido. Una de las cosas que se pueden mejorar es la esponja que va a la cara que la podemos cambiar por una más cómoda y de calidad superior. Para ello aquí tenemos las esponjas VR Cover para Lenovo Explorer y ahora vamos a ver su unboxing. Sacamos todo de la bolsa y vemos el papel de las instrucciones, una tela para limpiar las lentes y dos esponjas VR Cover. Podemos tener la otra de recambio o simplemente comprarlo a medias con un conocido o venderla para que cada uno tenga una y salga a mitad de precio. Como puede verse estas esponjas son de muy buena calidad. En la parte frontal cuentan con el logo de la marca y en su parte trasera en el centro tiene una línea para facilitar su montaje. El proceso para quitar la esponja que venía de serie es muy sencillo. Simplemente deberemos tirar de él con un poco de cuidado. La esponja está unida con velcro por lo que podemos quitarlo y ponerlo todas las veces que queramos. Aquí tenemos la esponja de serie quitada y aquí vemos como quedan las gafas sin la esponja. A la hora de poner la VR Cover deberemos tener en cuenta el punto de referencia del centro entre estos dos tornillos. Comenzamos a poner la VR Cover ayudándonos de la línea central y poniéndolo entre los dos tornillos y lo vamos colocando correctamente poco a poco. Y ya estaría puesto. Como podéis ver es muy sencillo. Con esto ya hemos mejorado la calidad y la comodidad de las esponjas. Otras opciones que tenemos disponibles es utilizar las esponjas de la Samsung Gear VR ya que son compatibles con las de Lenovo Explorer y también hay disponibles estas esponjas de las Gear VR de VR Cover. Por lo que si queremos en vez de comprar las VR Cover de las Lenovo Explorer podemos comprar las de las Gear VR que también tienen esponja para la nariz y son totalmente compatibles. A las personas que les entre luz por los laterales pueden poner una espuma extra en los laterales y pillarla por debajo de las VR Cover y de esta forma evitan ese problema. En mi caso no me entra nada de luz por los laterales pero esto es un problema que depende de la persona. Ahora vamos con la última mejora para estas gafas. Podemos ganar más FOX intercambiando las esponjas la delantera por la trasera. Quitar las esponjas delantera y la esponja trasera es muy fácil ya que también vienen pegadas con micro. Empezamos quitando la esponja trasera. Lo quitamos con cuidado poco a poco. Aquí vemos la esponja quitada y también vemos como quedan las gafas sin la esponja. Ahora quitamos también con cuidado la esponja delantera. Aquí la vemos y así es como quedan las gafas sin la esponja delantera. Ahora ponemos la esponja delantera en la parte trasera. Y por último ponemos la esponja trasera en la parte delantera. En este caso deberemos poner la esponja lo más abajo posible para que no nos entre luz por arriba cuando nos pongamos las gafas. Y ya estaría listo. Ahora que tenemos la esponja trasera en la parte delantera y esta esponja es menos gruesa conseguimos que los ojos estén más cerca de las lentes y con esto hemos aumentado el FOX. Yo en mi caso he de decir que estoy más cómodo sin realizar el cambio de las esponjas y puede que tenga que ver el hecho de que yo utilizo gafas. Aún así ya tengáis o no gafas os recomiendo que probéis también esta última solución de intercambio de esponjas y que os quedéis con la que más comodidad y calidad de visionado tengáis. Os recuerdo que los links para poder comprar estos productos necesarios los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. Gracias. Chau.